La Semana de la Memoria Un grupo que ha tenido la valentía de, siendo hijos, siendo familiares de quienes fueron genocidas, pasarse del otro lado del mostrador y mirar la realidad desde el compromiso de luchar por la verdad, la memoria y la justicia. Les agradecemos a los dos. Y te pregunto, Cristian, para empezar, y agradecerte que estés en contacto con nosotros, que nos cuentes quién fue Néstor Julio San Martino. Bueno, buenos días, y agradezco la invitación y conocerlos en esta oportunidad. Bueno, Néstor fue un militante, díganme si se escucha bien porque yo tengo un eco. Perfecto, te escuchamos bien. Fue un militante con muchas inquietudes desde muy chico y muy comprometido, socialmente, y una persona de barrio con muchos amigos y muy querido. Por lo menos eso es lo que me hacen llegar la gente que lo conoció, que tenía mucha referencia, mucha ascendencia y por esa personalidad que tenía. Y bueno, en el año 73, cuando vuelve la democracia, él, junto a su grupo de compañeros, tiene un rol importante en el barrio donde militaba. Ayer, ayudaron en el corralón de Floresta, que está ahí en la avenida Gabona y Gualeguaychú, a los trabajadores del corralón a municipalizarse, porque eran trabajadores que estaban en negro, como se dice. Y bueno, esa fue una conquista social muy importante y otras situaciones que se fueron desarrollando en ese tránsito del regreso a la democracia. Después, obviamente, eso duró poco y todos aquellos militantes que eran referentes fueron los que, digamos, quedaron en el ojo de la tormenta y fueron los más fáciles de perseguir. Y bueno, hubieron compañeros que tuvieron la oportunidad de exiliarse. Mi papá no llegó. Cuando tuvo la oportunidad, no quiso. Y bueno, eso marcó el destino nuestro. Y bueno, después fue la desaparición. Que yo quiero aclarar que a él lo desaparecen junto con mi mamá. Mi mamá después queda liberada, pero mi mamá que quedó liberada no era la misma mamá que tuve. Entonces, la tragedia le atraviesa a los dos. Después mi mamá falleció, ¿no? Pero nunca fue la que era. Y siempre se toma al desaparecido como el emblema y se olvidan de sus parejas, sobre todo sus parejas mujeres, como que son la compañera o la esposa o la mujer de... no se las toma como víctimas porque no lograron ese rótulo de desaparecido. Pero bueno, quería recalcarlo porque creo que dentro de la misma tragedia, los que quedamos vivos sufrimos el mismo dolor. Viviana, quiero también compartas tu historia, pero las cosas que le di justamente, vos haces hincapié, incluso por tu profesión, justamente en lo que decía recién Christian, ¿no? En el efecto que generó el genocidio, no solo en el tema de los desaparecidos, sino en lo que afectó como personas a quienes estaban en ese entorno, ¿no? A ustedes, como hijos y familiares, pero también a cómo la acción terrorista del Estado dañó psíquicamente al conjunto de la sociedad. Sí, Oscar, permítime que agregue que considero en lo personal que dañó y sigue dañando a toda la trama social porque todavía no hay reparación suficiente, porque hay muchos genocidas que siguen vivos impunes. Hay muchos genocidas con sentencia perpetua que están muy cómodos y tranquilos en su casa, gozando de todos los privilegios porque ni siquiera han sido exonerados. Entonces creo que este no es un tema de hace más de 40 años, es un tema de hoy, de aquí y ahora, que está dañando, lesionando, lacerando a toda la trama social, a todo el entramado. Bueno, como vos decías, yo soy hija de un oficial de inteligencia del Ejército, fue oficial de inteligencia desde muy joven, se retiró como mayor en el 70, pero vuelve en el 71 como personal civil de inteligencia. Todo esto a mí me llevó la vida entera procesarlo y me sigue llevando y seguramente no terminaré de elaborarlo en lo que me resta, porque es realmente muy doloroso. Esto no quiere decir que nadie en historias desobedientes se considere víctima, pero sí nos consideramos parte de esta sociedad, de este entramado social dañado. Desde entonces, desde antes de esta última dictadura, desde mucho antes, me permito decir que yo nací en la dictadura de Aramburu, ya mi padre estaba en relación con esa dictadura, entonces no fue la última, sino que fueron muchas dictaduras las que fueron dañando y lacerando a nuestro entramado social. Hasta el día de hoy. Hoy tenemos un grave problema. Vos empezaste el programa de hoy con el tema de esta joven Iggy. Tenemos un gravísimo problema con las fuerzas de seguridad que tienen una formación patriarcal, machista, terrible, en donde se creen que las armas que les proporciona el pueblo con sus impuestos tienen que ser usadas en contra de las mujeres especialmente, de los niños especialmente y de la población vulnerable especialmente. Eso realmente es un grave problema que enfrentamos también hoy. no solamente hace 40, 60 años, sino que lo seguimos atravesando hasta el día de hoy. Y es algo que tenemos muy pendiente para afrontar, para transformar, para seguir luchando para que eso cambie. Para que ese nunca más, realmente lleguemos a conseguir ese nunca más. Porque todavía no lo hemos terminado de conseguir. Marlon. Sí, no, estaba tratando de unir los dos relatos y en esta última intervención de Viviana me apareció como imagen y como parte de esta realidad del rol que ha cumplido en todo esto el Poder Judicial de nuestro país, que ha convalidado todo esto que vos mencionaste en una especie de cronología histórica. y que hoy sigue avalando, sigue avalando esta justicia para pocos, esta justicia que no es justicia, que siempre llega tarde, y que si vos pones una chequera o influencias, tenés justicia y si no, no la vas a tener nunca. Y yo quisiera tirar como, no para ser el centro de la conversación, pero como oportunidad. Estoy pensando en el 24 de marzo, en la marcha presencial que vamos a hacer ahora, este 24 de marzo, para el tema de la memoria, y me estaba acordando del 2x1 que le armamos al avance del Poder Judicial y de Macri de querer transformar esta realidad de los que están en la cárcel, ¿no? Y darle más flexibilidad. Me estaba imaginando si esta necesidad del pueblo de combatir y cambiar esta justicia, este Poder Judicial, el colectivo, el 24 de marzo, puede darle un impulso, no sé si me estoy explicando, pero darle un impulso a esta incipiente marcha que hubo la otra vez contra el Poder Judicial y que me parece que es un eje interesante transitar. Bueno, si me permiten, quiero decir dos cosas. Primero, quiero agradecer muchísimo a este programa por darme la oportunidad de poder hablar, de poder alzar mi voz frente al hijo de un desaparecido y al hijo de una sobreviviente. Gracias a los sobrevivientes, a las sobrevivientes, conocemos, incluso los familiares de los genocidas, conocemos nuestra historia, nuestra real historia y sabemos quiénes somos, de dónde venimos. Gracias a ellos. Eso primero. Y segundo, lo que quiero decir es que Historias Desobedientes viene bregando incansablemente por romper esta alianza nefasta, perversa que hay en el Poder Judicial, más allá de que, por supuesto, hay jueces y fiscales sumamente valiosos, ya lo sabemos acá, todos los que trabajan por los derechos humanos, pero el Poder Judicial conforma una corporación terriblemente perversa que en este momento forma parte del poder real que actúa en nuestro país, así como la jerarquía de la Iglesia, no solamente el Poder Judicial. Hay un entramado ahí muy perverso. Nosotros lo sabemos desde nuestro lugar, en donde hemos vivido en familias, en donde lo siniestro ha formado parte de nuestro día a día. Hemos tenido que hacer un camino diferente, así como los hijos y los familiares de sobrevivientes y de desaparecidos hacen un camino de recomposición en un sentimiento de orgullo por sus familiares. Nosotros hemos tenido que ir deshaciéndonos y desprendiéndonos de la vergüenza y de la culpa que nos ha acompañado toda la vida. Yo hace unos años atrás no hubiera podido estar hablando frente al hijo de un desaparecido y de una sobreviviente, por la vergüenza y la culpa y el no derecho que yo sentía a ocupar un espacio en donde estuviese una real víctima de la última dictadura. Así que este me parece un punto muy importante que hemos ido consiguiendo, logrando a través de un largo y doloroso trabajo. Cristian, me gustaría, bueno, además de hacerte muchas preguntas que las vamos a hacer a lo largo del programa, ¿qué te provoca la reflexión que hizo recién Viviana? Primero que nada, ella no tiene que tener culpa ni vergüenza, porque no es ella la autora de ningún daño directo para con las víctimas, todo lo contrario. Yo de mi parte siempre esperé que la actitud que tiene Viviana la hubiesen tenido todos los hijos de los genocidas, lamentablemente son muy pocos. Pero, a ver, tampoco es tan fácil de sobrellevar, vivir en una familia con tanta presión, supongo, con tanta rigidez, me imagino. No debe ser fácil para ningún familiar, ya sea la esposa de un genocida, la madre, los hermanos, los hijos. Hay de todo como en todas las familias. Yo tuve una familia que no salió a militar desde el primer día, y que tomó una decisión dolorosa, pero una decisión que fue un camino de muchas familias, que fue la de no hablar más, esconderse, silencio, tapar. Que creo que ese es el peor camino que se podía haber tomado. Yo al momento que desaparece, mi papá tenía cinco años, y nunca nadie, nunca ni al día de hoy nadie de mi familia se sentó y me explicó cómo era la situación. Yo ahora no lo necesito, pero en ese momento sí. Entonces fueron pasando los años, yo tenía seis, siete, ocho, nueve, y no sabía lo que pasaba ni lo que había pasado. Lo único que sí tenía claro, que a través del comportamiento de mi familia, yo tenía que ocultar algo. No tenía bien en claro qué. Como era evidente que mi papá no estaba, entonces yo me acostumbré a decir, si me preguntaban muy concretamente, que había muerto. Aunque yo no tenía la claridad suficiente para certificarlo. Pero así fui creciendo yo, sin que nadie me diga nada. Y siempre lo que me extrañó a medida que fui creciendo cada vez más, es el comportamiento social. Porque a mí me la hicieron muy difícil. Obviamente se la hicieron mucho más difícil a aquellos que fueron víctimas concretas, como a mi papá y a mi mamá. Pero a mí me la hicieron muy difícil. Me la hicieron muy difícil los vecinos, en la escuela, donde más me llamó la atención, que me discriminen tanto en la escuela por algo que, no sé, yo no sabía ni de qué me estaban discriminando. Y yo me formé en ese ámbito. Y hasta aprendí a convivir con la discriminación. Dije, bueno, es lo que me tocó. Y trataba de sobrellevarlo como pude. Pero esas son marcas que te quedan para toda la vida. Y de alguna manera van formando tu personalidad. A mí lo que me sorprende es el comportamiento social en general. No los familiares de las víctimas o de los genocidas en particular. En general. Porque si no, acá estamos dejando afuera al conjunto de la sociedad. Y me parece que es gran responsable de que se haya llegado a ese punto de violencia extrema. Y todo lo posterior, ¿sí? No hay que dejar de lado al conjunto de la sociedad. Algunos con miedo, algunos con desinformación. Como fuera. Pero los años pasaron, pasaron muchos. Pasó una vida. A mí me cuesta todavía estar hablando de cosas que pasaron hace 45 años, que fue exactamente cuando se llevaron a mi papá. Ahora en mayo se cumplen 45. Me cuesta hablar porque hace mucho. Pasó mucho tiempo. Y yo admiro, por ejemplo, a la juventud que está interesada en estos temas. Y que se compromete, que te escucha y que te pregunta. Y yo apunto más a ellos, ¿no? A hablar con ellos. Porque yo recuerdo cuando era muy chico, yo era muy observador. Y me acuerdo que hubo una serie que pasaron en algún momento en la televisión que refería al holocausto. Y a mí me parecía que era una situación terrible. No entendía bien si era una película o si era una realidad. ¿No? Y yo digo, pero esto es... es inconcebible, es increíble. Entonces, lo poco que uno por ahí conseguía para leer del tema, claro, a la distancia, yo veía que, bueno, había pasado en el 42, 43, 44, hacía más de 30 años. Me parecía prehistórico. Una realidad de la humanidad terrible que había ocurrido hacía más de 30 años. Imagínense que nosotros ahora estamos hablando de algo que ocurrió hace 45. Yo a veces me pongo en la cabeza de la juventud y de estas nuevas generaciones y admiro a aquel que se detenga a interiorizarse y a preocuparse. Pero me parece que nosotros, los que transitamos esa etapa, tenemos que mantener vivo toda la memoria. Y no solo... Porque también se fracciona, esa es otra cosa que me pone mal, ¿no? Que se fracciona la historia como del 73 o del 76 para adelante, sin tener en cuenta todo lo que pasó para atrás. Yo me enteré de grande que hubo un bombardeo a la población civil de parte de militares, que no estaban en el gobierno, disidentes al gobierno de Perón, que bombardearon a la población civil para derrocarla a Perón. Me enteré de grande porque en los libros de historia no está. Porque en toda la primaria, en toda la secundaria, no hubo un docente que lo haya comentado. Y no solo se oculta eso, sino que se ocultan otras o se deforman otras cuestiones históricas, y se enaltece a genocidas como Roca o Sarmiento, si se quiere, que tuvo sus lados buenos y malos. ¿Paraón, Pacón? Avellaneda, bueno, o Rivadavia, qué sé yo. Se distorsiona y ponemos como próceres a gente que no lo han sido tanto y se desfenestra a los que sí fueron verdaderos próceres y algunos que han sido asesinados por suicidio y ideas, ¿no? Bueno, creo que estoy mezclando un montón de cosas que se me vienen a la cabeza, pero tratando de retomar la pregunta de Oscar, yo admiro la posición de Viviana y ella no tiene que tener vergüenza de nada. Así que, nada, estoy muy contento de esta reunión. Quiero retomar, si me permitís, Oscar, algo muy importante que dijo Cristian acerca del silencio. Los familiares de desaparecidos, los familiares de secuestrados, tuvieron que guardar silencio en gran parte para preservarse, para cuidarse. La familia muchas veces les pedía a los chicos que no hablaran para cuidarlos justamente de esa discriminación, para cuidarlos de algún daño posible, porque el terror en aquellos años había calado muy hondo en la sociedad. Muy hondo. Entonces, el pedirle silencio era una manera de cuidar, de preservar, de proteger. En el caso de las familias de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el silencio era para ocultar crímenes de lesa humanidad, que es muy diferente. Era para ocultar. En el caso que vos contabas, Cristian, era para cuidar, para preservar, para proteger, que es muy distinto. En todas las situaciones coincido contigo, Cristian, que el silencio es muy dañino, es muy enfermante, pero quería hacer esa diferencia. Yo entiendo el silencio que podían tener muchos en esa época por el miedo, era obvio. A mí, y a mí, a mi mamá, el miedo ya no nos transitaba porque ya peor de lo que le habíamos pasado no la íbamos a pasar. Entonces, no era miedo. Pero entiendo el miedo social instalado. Pero una cosa es el miedo y otra cosa es la discriminación y la maldad. Y yo he tenido docentes que me han maltratado por mi condición de hijo de desaparecido. Como si yo hubiese sido culpable de algo. Cristian, y si me permiten, yo que soy del 70, está bien, Castellucci ya sé que hay que hacer un corte. Y si me permiten a los que la contamos, a las que la contamos, que meditamos y la contamos, si también hubo quienes acompañaron en silencio y se hicieron cargo de cosas que ayudaron a los que nos tuvimos que ir de un lado para el otro para tratar de zafar y que había un silencio pero había una acción y acompañamiento. eso también hay que tratar de rescatarlo. Leo Castellucci, creo que hay que ir al corte, ¿no? Sí, a veces creo que, digamos, saben y nos escuchan que nosotros no somos periodistas. Tenemos un compromiso, somos comunicadores y a veces hacer programas como esto nos cuesta, no es un programa sencillo y la pausa, que además de tener el motivo que es la radio que exige un par de minutos de pausa, creo que hoy los necesitamos también para tomar un poco de... estamos conversando con Viviana Reibaldi, hija de un oficial de inteligencia de 1601, integra el colectivo de historias insobedientes y con Cristian San Martino que es hijo de un desaparecido, de Néstor, Julio y San Martino. En dos minutos continuamos. De chico supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos, pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Bueno, escuchábamos como cada lunes el spot de Abuelas. Es parte de nuestro compromiso histórico. Hace muchos años que nosotros venimos compartiendo con vos los distintos spots de Abuelas. cómo el contexto determina el texto, ¿no? Esto que repetimos todos los lunes, qué significado y qué otra luminosidad tiene hoy escuchar este mensaje de Abuelas. Siempre decimos Marlo, vos ahora no vas a dar la dirección. Siempre decimos que si vos sabés que alguien es hijo desaparecido, no puede serlo, si tienes duda de tu identidad, que te contactes con ella porque sobre la verdad te hace el libro y te agrego y agrego y mira, te recomiendo, lo leyeron en Página 12, hoy en la otra etapa de Página 12, tiene la historia de, por primera vez, una de las nietas, la nieta 129, Marcela, cuenta su historia, un poco para oír también en Tete Página, lo que es esta semana de la memoria, y ella dice saber la verdad te libera, es verdad, saber la verdad te hace libre, pero ocultar, ocultar la verdad te hace dependiente, no te deja ser, Marcela es hija de Norma Sintor y Carlos Osoma, dos militantes, nació en el 77 y te cuenta tu historia y es fascinadoso, podrías complementarlo en el programa viendo la historia, pero me lo dieron la dirección por si alguien quiere contratarse con Abuelas. Entonces, para comunicarte con Abuelas de Plaza de Mayo, comunicate al 11 4384 0983 o mandá un mail a dudas arroba abuelas.org.ar y Viviana en las mausas nos decía que ella quería remarcar algo de lo que había dicho Cristian y es mejor que lo hagamos al aire. Sí, lo que quiero decir concretamente es que coincido con que cada cual tiene que asumir su parte de responsabilidad en lo que ha pasado y lo que sigue pasando en nuestra sociedad porque si no siempre los monstruos son los otros como que vienen de otro planeta son monstruos que vienen de otro planeta y la verdad es que no vienen de otro planeta los genocidas fueron hombres comunes y corrientes incluso hombres queridos por algunos amigos por algunos vecinos simpáticos en muchos casos suficientemente buenos padres y sin embargo pasó lo que pasó y tuvieron la responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad entonces pero ¿por qué ocurrió eso? porque hubo una sociedad que sostuvo hubo una sociedad que en su conjunto sostuvo sostuvo lo que ocurrió y sigue sosteniendo ha seguido sosteniendo las consecuencias del neoliberalismo la situación terrible en la que nos encontramos como sociedad hoy día ¿sí que usted? no yo creo que sí como dice Viviana creo que las grandes tragedias de este país suceden porque precisamente fallamos como sociedad en su conjunto el problema de los desaparecidos para la sociedad en su conjunto es del desaparecido y su familia claro y no se asume como una tragedia social que nos compete a todos pero no es solo el tema de los desaparecidos quiero sumar el bombardeo del 55 la bomba a la AMIA y a la embajada de Israel la bomba de la AMIA y a la embajada de Israel es un tema de los judíos no es de los argentinos o de la sociedad de los judíos es terrible que las grandes tragedias de la historia de este país no se asuman socialmente por todos sea de derecha de izquierda del centro es una tragedia de todos pero bueno no sucede y creo que lamentablemente van a seguir pasando hechos trágicos desde lo social desde lo económico desde lo político porque la sociedad no asume ese rol que debe asumir es lo que yo creo Paula quería decir algo para esos casos si vamos a dejarla Paula que rompa el silencio yo lo que quería decir en relación a mi me emocionó mucho la reivindicación que hizo Cristian de su mamá y realmente me gustaría a través del programa que reivindiquemos a todas las mujeres que han luchado y que luchan cotidianamente por sus derechos ¿no? bueno tenemos el ejemplo de las abuelas de las madres y muchas muchas mujeres que uno no conoce y que también están solalladas por la historia la historia la escriben los hombres la escriben las que ganan y vos fíjate que como en el caso de Cristian se nota esta cuestión ¿no? de que reivindicamos a su papá que está genial espectacular pero también tenemos que reivindicar a su mamá que es una sobreviviente entonces creo que también es función de nosotros como sociedad reivindicar a todas las luchas y a todas las mujeres así que me pareció muy interesante Cristian desde el lugar que lo contás y bueno y realmente reivindico siempre la lucha de de las mujeres pero un comentario nomás ¿Berno? no yo digamos para seguir sumando algunas tendríamos que hacer un programa de cuatro horas de esto Cristian y Viviana nosotros hemos reivindicado desde el primer momento a los familiares del ARA San Juan con los que podría haber algún prurito político ideológico de donde son de la extracción que tienen la mayoría de los integrantes de las fuerzas armadas y de la armada en general pero sin embargo lo tomamos como causa y le hemos dado muchos espacios en esto y fíjense que amplio que es el espectro de los afectados y que el tema del ARA San Juan mucho menos le interesa a nadie es como un problemita que tuvieron 44 tripulantes de una nave que qué sé yo capaz que fueron culpa de ellos también y vos nos ves que no tiene repercusión en la prensa y no tiene repercusión en espacios políticos que incluso debieran tomarlo como tema también es un comentario estamos en comentario en comentario es parte de las grandes tragedias del país como las bombas a la embajada y a la AMIA lo del ARA es indudable y creo que bueno como dije antes esto pasa porque no hay un compromiso social en su conjunto Cristian cuando a mí me parece que en tu vida por lo que bueno uno va leyendo cuando quieren ir armando el programa la producción del programa me parece que un momento importante en tu vida fue cuando en el retorno avanzado de la democracia te dieron y me dieron ustedes como familia el legajo laboral de tu viejo me parece que eso fue importante porque institucionalmente una de las cosas que yo siempre pensé que era terrible el tema los desaparecidos cuando eran trabajadores que perdían el trabajo porque habían dejado de ir a trabajar ¿no? claro figuraban como abandono de trabajo abandono de trabajo si fue para vos significante digamos en el momento de toda tu lucha de tu historia esa reivindicación sí sí fue reconfortante por supuesto sí eso fue hace muy poco ahora dos años creo si no me equivoco un año y medio por supuesto que es muy gratificante lo que pasa es que bueno a mí en lo personal me pasa que no no hay la suficiente cantidad de hechos y cosas que puedan pasarme que puedan subsanar una vida que está quebrada que yo creo que la vida de los hijos desaparecidos es una vida quebrada entonces hay hechos que es como la felicidad misma ¿no? quien dice no existe la felicidad todo el tiempo no se puede ser feliz todo el tiempo sino que uno a veces encuentra momentos de felicidad bueno algo parecido la vida de nosotros y en este caso me voy a referir sin nombrar a nadie personalmente mi vida está quebrada entonces son hechos que son como una caricia pero no no terminan de de llenar ese vacío a ver a nosotros nos piden que demos vuelta a la página que nos reconciliemos que miremos para adelante pero mi papá no está y yo no sé ni dónde está ni quién lo mató ni cómo lo mataron ni cuándo lo mataron entonces yo no puedo dar ninguna vuelta de página de nada porque todo está oculto yo no me tengo que reconciliar con nadie porque yo no me pegué con nadie ni quiero matar a nadie ni iría a la casa de nadie a violar a nadie a robarle las cosas a nadie ni a secuestrar ni matar y desaparecer a nadie no se me ocurre por mi cabeza yo podría sentarme en una reunión como estamos ahora pero presencialmente con los asesinos de mi padre que me den una explicación y no por eso tendría ganas de matarlo nosotros los familiares nunca cometimos ningún acto de justicia por mano propia ni fuimos por una vía que no sea la vía legal pero sabemos que en este país la justicia no es lo que debiera ser y entonces nos piden cosas que son insólitas ¿no? que demos vuelta a la página se habla del número de los desaparecidos ahora digo yo si el número no fuera el de los 30.000 y personalmente yo creo que pudieron haber sido mucho más que los 30.000 no solo es suficiente con recorrer que hubo más de 500 centros clandestinos y que en algunos desaparecieron a más de 5.000 como en La Perla en La Esma en Campo de Mayo entonces la cuenta saldría muy fácil ¿no? en Tucumán claro pero bueno esos tres centros fueron donde desaparecieron más de 5.000 personas digo no pero ustedes denunciaron 8.000 y pico bueno debe haber familiares que no deben haber quedado vivos para poder denunciar deben haber familiares que no deben haber sabido denunciar porque sus sus orígenes humildes no le permitieron hacer la denuncia o saber cómo hacer deben haber familiares que tuvieron miedo como para ir a denunciar y deben haber familiares que debieron quizás estar de acuerdo con que los hayan desaparecido pudieron haber montones de casos que sentían vergüenza de ese familiar militante entonces ¿qué tiene que ver que haya 8.000 o 9.000 casos denunciados con la cantidad de desaparecidos? por otro lado si del otro lado no se expresan que esa no es la cifra ¿por qué no dan la cifra? si fuese menor ya lo hubiesen dado supongo si hubiesen sido 1.000 los desaparecidos hubiesen dicho no, fueron 1.000 ¿por qué? porque acá tengo la documentación no sé son cosas que se me ocurren y que está dentro del cinismo con que se maneja esta cuestión ¿no? Caterucci si te parece paso ahí dos mensajes digamos está bien porque te dimos los tres buenos y después nos vamos a el Vignagui exactamente dice hola Vignana te conocí cuando fuiste a la UB 17 de octubre de Munro Vicente López soy Mari de Munro me conmovió tu relato gracias por todo y después dice Silvia de Paderno y si hace poco me enteré de una prima segunda que está casada con uno de los torturadores de la ESMA está en la foto de la terra casi me muero es un horror estoy con nuestros patriotas el 24 todos en la calle un abrazo para Cristian y bueno y pregunta por tu apellido que es Ray Baldi bueno mi último comentario porque tengo que lamentablemente me tengo que retirar lo que quiero decir es que la memoria se construye permanentemente y que jamás hay que bajar los brazos nosotros en historias desobedientes nosotros no vamos a bajar los brazos hablándoles a los familiares de los genocidas para que pregunten para que interpelen para que cuestionen para que rompan esos mandatos infernales enfermantes dañinos perversos espantosos no vamos a bajar los brazos hablándoles a ellos porque tienen que romper esos mandatos de silencio eso sí porque esos no son mandatos de silencio que preserven ni que cuiden son mandatos de silencio que dañan profundamente a una sociedad dañan lastiman laceran y bueno no vamos a a mermar nunca con ese objetivo que nos propusimos es nuestro primer objetivo como asociación civil estamos conformando nuestro primer objetivo es hablar a los familiares de genocidas para que interpellen la historia para que sigamos entre todos construyendo la memoria sin pausa sin pausa eso quería comentar y dar muchas gracias por haber permitido esta este encuentro bueno te agradecemos mucho Liliana antes de terminar el programa porque sabemos si nos habías dicho que tienes un compromiso que te exige entre unos minutos antes de que terminemos así que bueno te agradecemos infinitamente tu participación un gusto quería preguntarle a Cristian digo ya continuamos con él hasta el final del programa cuando apareció en tu vida la palabra desaparecido porque cuando desapareció tenía 5 años si yo en el 77 tenía 5 años y vos calculá que en el año 84 que fue ya cuando asumió Alfonsín y yo veía en Canal 9 me acuerdo que Canal 9 hacía mucho show con eso el tema el tema de las posas de los cuerpos CNN me acuerdo que en Avellaneda en Lomas bueno montones de cuerpos CNN y ahí algún que otro periodista que se animaba a hablar un poco más y sacaban conclusiones bueno esto la dictadura y la represión y que se yo pero yo solo fui fui atando cabos porque como les dije antes a mí al principio nadie me dijo nada concretamente lo único que me dijeron era que mi papá se había ido de viaje por sugerencia de un psicólogo que creo que atendió a mi mamá mi mamá aclaro que una vez que quedó liberada automáticamente fue internada en un psiquiátrico y tenía lapsos que iba y venía ya no fue nunca más la misma pero bueno por recomendación de este psiquiatra o psicólogo no recuerdo le dijeron que me digan solamente que mi papá había ido de viaje en un barco entonces nada así fui reconciliando fui reconciliando pero creo que el punto el punto de inflexión fue con los cuerpos CNN ahí como que empecé a entender un poco más todo pero yo ya estaba formateado dentro del silencio y de ocultar y a todos los que me conocían yo ya les había dicho que mi papá estaba muerto con lo cual no tenía que explicar mucho más y a lo largo de la vida aprendí a ocultar esa parte de la historia yo tengo amigos de muchos años que no hablamos de este tema no hablamos así que Christian para ir cerrando porque lamentablemente se nos ha acabado el programa en el podcast que pasamos de abuela de Plaza de Mayo quien habla alude a sus hijos a contar y a tratar de averiguar la verdad por sus hijos usted tiene dos hijos ¿no? si tienen 22 y 18 ¿cómo es tu relación relación con ellos y la relación de ellos con esta historia? obviamente que siempre fue en el marco de la verdad pero a ellos les angustia mucho les angustia mucho que yo les cuente porque lo único que les puedo contar son cosas terribles para que ellos puedan escuchar entonces obviamente es de mucha angustia y lo llevan en silencio con orgullo pero en silencio y creo que mi hija en ese sentido es mucho más sensible y alguna vez me dijo que hubiese querido conocer a su abuela que no pudo igual que Cristian vos tenés toda la esperanza en los pibes así que digo si yo apunto a que salgamos de esto tan convencional que son los homenajes tradicionales y empecemos a iniciar grandes debates ¿no? porque los pibes nos van a hacer preguntas que no queremos escuchar yo por lo pronto si las quiero escuchar no tengo problema de meterme en el barro como se dice pero es necesario el debate por ellos por estas nuevas generaciones que que lo único que reciben de información es lo que sale en los medios y vaya a saber a quien toman o a quien leen ¿no? porque si leen Infobae van a tener una realidad diferente a la que le podemos brindar nosotros después que ellos saquen sus conclusiones porque en definitiva de eso se trata pero entrar más en el debate en el debate concreto concreto y trazando la línea histórica desde el inicio de este país ¿sí? porque si lo parcializamos y decimos desde la dictadura en adelante o desde el 73 o desde el 6 en adelante no está equivocado el concepto ¿por qué hubo una generación como la de mi viejo que nació en el 47 ¿eh? terminó siendo militante cuando no tenía necesidad familiar y por su entorno y por su formación de ser un militante que supiese que haciéndolo arriesgaba su vida ¿por qué se llegó con muchos jóvenes de clase media a esa realidad? ¿qué los movieron? ¿qué vieron ellos cuando tenían 7 o 8 años? ¿vieron los bombardeos en la Plaza de Mayo por ejemplo? y un montón de injusticias y proscribir al peronismo que era la mayoría de este país entonces bueno cosas que no se han hablado que no se hablan y que me gustaría entrar en el debate más que en el homenaje en sí como venimos hace un montón de años que me parece que se va extinguiendo el homenaje solamente el homenaje para terminar porque estamos ya sobre la hora un querido amigo mío que es Roberto Baschetti rescató la historia de tu papá en ese trabajo que él hizo de recuperar a todo lo que era la militancia revolucionaria de aquella época del 70 y en el recuadro que él hace y le dedica a tu papá cierra con una con una frase de los obituarios que aparecen en página 12 y ahí sabían que tus hijos eran Agustín y Diego porque están citados en ese recuerdo y que cita una frase a la que aludía y que a través tuyo seguramente habrá llegado parafrasear una idea que seguramente compartimos y que compartió tu papá como militantes creo que es mejor morir de pie que vivir de rodillas es una buena frase para terminar este diálogo con vos que ha sido tan difícil para vos y para nosotros y que es una enseñanza es mejor vivir de pie que morir morir de pie que vivir de rodillas te agradecer te agradecer de una manera ahora las puedo evaluar de otra y otras realidades hay otras formas de ver y ojalá sirva para algo todo esto bueno te agradecemos mucho un abrazo desde el corazón y bueno nuestros oyentes nos vemos el lunes que viene en otra emisión de No Miren Por Otro Lado chao